A mí me sorprende que la Biblia compara la unción en uno de sus tipos con el aceite. Habla continuamente en el Antiguo Pacto acerca del aceite de la unción. Y el aceite, antes de pasar a lo medular que quiero transmitirle, quiero contarle dos o tres cualidades o características. El aceite suele evaporarse rápidamente. Si lo ponen en un recipiente, aun cuando no haya sol, se evapora. Se evapora mucho más rápido que cualquier otro líquido. Eso que parece tan viscoso y grueso se suele evaporar y se suele ir. Si no se renueva el aceite, literalmente la olla o el recipiente queda vacío. Y siempre mi preocupación como pastor fue que la unción que Dios nos diera fuera una unción que se pudiera renovar constantemente. Pero no creerán ustedes cómo hay tanta gente que suele acostumbrarse a lo que ayer les sorprendía. Si no me creen, vuelvan a ver al pueblo de Israel sorprendiéndose la primera vez que cae maná y luego diciendo, estamos hartos de esta comida chatarra, queremos carne, queremos que nos cambie el menú, queremos que caiga una Wendy's, una Unininau, pero que caigan otras cosas. Era el mismo pueblo que ayer se había sorprendido con un alimento que caía desde el cielo milagrosamente. Y me ha tocado recorrer varios sitios de distintas partes del mundo con gente que hasta ayer les sorprendía, hoy les parece algo tedioso lo que ayer los llenaba de adrenalina, de unción, de expectativa. Ese es mi temor. Ustedes dirán, no, yo jamás podría acostumbrarme a los milagros. Sí, conozco gente que se ha acostumbrado a los milagros. Es un negocio, es un trámite. Y uno dice, ¿cómo puede ser que ayer eso que subyugaba y que nos producía tanto respeto, hoy se hace algo tedioso, algo cotidiano, como si hubiésemos aprendido el negocio de la unción? Bueno, habrán notado que el viernes, el sábado, lo que estuvimos, hemos pasado mucho tiempo adorando y cantando. Y hay de los que pueden decir, ¿sabe? Eso es para generar un ambiente, para que la gente entre en éxtasis. Yo aprendí que la adoración, la alabanza, cuando uno adora, no lo hace porque Dios lo necesita, sino porque nosotros lo necesitamos para renovar nuestro aceite. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Dice la Biblia, no tienen que buscarlo, pero se lo puedo dar como referencia. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Digan fuerte, ¿de qué? De gloria en gloria. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, cuando adoramos a Dios, cuando cantamos a Dios, la gloria se nos va imantando. Y por eso cuando ayer ministramos y cantamos, ¡oh, la gloria! Y ustedes dirán, ¿por qué no cambian el coro y cantan tanto el mismo? ¿Cómo? Porque yo voy viendo la cara de la gente y no creerán cómo alguno se transforma. Yo he visto gente fea entrar acá que se fue linda. Yo las he visto transformadas, su rostro empieza a brillar, sin haber pasado por una sesión de maquillaje. Hombres y mujeres que son lindos. He visto matrimonios que se entran ladrando y se van enamorados del brazo viejo. De pronto no estás ni gordo ni pelón, estás lindo. La unción, de verdad, la unción nos va cambiando porque somos transformados de gloria en gloria. Moisés sube al monte y su rostro le brilla. Pero hace poco, en la nueva versión internacional, descubrí algo que el apóstol Pablo dijo. Él dijo, no hacemos como Moisés, oigan esto, que se ponía un velo sobre su rostro, dice la nueva versión internacional, para que los israelitas no vieran que el resplandor se le iba extinguiendo. O sea, Moisés baja del lugar santísimo, del monte, que se había transformado en un lugar santísimo porque Dios había descendido allí, y su rostro le brillaba. Y la gente no podía mirarlo a los ojos y entonces se puso un velo, como si fuera una odalisca. Y la gente entonces podía hablar con él porque tenía un velo. Pero en algún momento Moisés se levantaba, supongo que al afeitarse, lo que sea, y ya no le brillaba el rostro. Y en lugar de decir, muchachos, ya me pueden mirar porque ya no me brilla, se dejaba el velo para simular lo que ya no tenía. Y la gente pensaba que estaba ungido. A eso me refiero cuando digo que el aceite se evapora. Porque algún día nos podemos transformar en el eco de lo que alguna vez fue la voz de Dios. Algún día nos podemos transformar en la sombra de lo que alguna vez fuimos personas ungidas. A lo mejor se acostumbraron al maná que caía del cielo. Pero en nuestra oración, con mi esposa siempre, nunca, el Señor nos permita acostumbrarnos a este mover. Nunca nos permita acostumbrarnos a la gente llorando durante la alabanza, durante la adoración, sentir su presencia. Porque el día que nosotros tengamos la presencia de Dios como rutinario, parte del script, ese día comenzaremos a morir. Y somos maestros de los velos. Nos encanta sugerir lo que no tenemos. Se los digo porque yo estuve en esa estación de la vida. No sentimos nada, pero decimos, bueno, por lo menos voy a simular, ¿qué siento? Somos maestros de los velos. Nos dicen, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Los hispanos solemos decir siempre, bien, bien, bien. Acabamos de divorciarnos, la suegra se vino a quedar a vivir con nosotros. Nos echaron del empleo y decimos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Nos ponemos un velo porque decimos, si yo confieso positivamente, todo me va a ir bien. Pero a veces la confesión positiva, linda con la negación. ¿Me sigues así o no? O sea, si yo me pongo frente a un drogadicto y le digo, reconoce que eres adicto. Y él me dice, no, 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 no soy adicto, no soy adicto, no soy adicto, soy libre, soy libre, soy libre. No está siendo positivo, está negando una adicción. Y la mejor manera para que Dios nos ayude es no negar que necesitamos una unción fresca todos los días. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. La unción, si no se renueva, se evapora. El aceite no solo se evapora rápido, sino que se desliza o se escapa más fácilmente que cualquier otro líquido. Si hay una rendija o un agujerito en el recipiente, se va. El aceite se desliza y desaparece. No sé si se evapora, pero si hay un hueco, literalmente se va, se escapa mucho más rápido inclusive que el agua. Y cuando la Biblia dice, no deis lugar al diablo, esa palabra en el original griego significa ventana, abertura, rendija. Jason Fran aquí mostraba su celular y decía, a veces esto te puede quitar la comunión con Dios. Porque, a ver, el pecado no está a veces en lo pecaminoso que estamos haciendo necesariamente, sino en cuánto estamos atados a eso. Y a veces el Facebook, el Twitter, oh Señor Jesús, bendice el Facebook, Padre, no lo toques. Facebook, Twitter, hay gente que es adicta, yo lo hablé aquí una vez, hay gente que es adicta al celular. Yo los he visto en cenas, en almuerzo, mirando a cada rato el celular como si fueran Donald Trump. No, están diciéndole, uy, qué lindo que está, uy, sí, vos estás bien. Y están así. Y son rehenes de la tecnología y no los amen. Y ustedes dicen, pero eso hace que uno pueda perder la unción. No, se los voy a poner así. Nada hace que yo pierda la unción. Yo porque estoy en Facebook no pierdo la unción. Pero lo que hace que se vaya haciendo el aceite son aquellos hábitos que van reemplazando los buenos hábitos. Son aquellas cosas que, si bien son legítimas, algunas de ellas, porque hay algunos adictos al sexo, adictos a la pornografía. Hay otros que son adictos al chisme. Pero hay otras adicciones que no parecen malas y de hecho no lo son, técnicamente hablando, pero nos roban tiempo de la presencia de Dios. Y cuando el diablo no te puede parar, te sobreactiva. Algún predicador dijo una vez, yo se los dije, un predicador dijo una vez, el apuro no es del diablo, el apuro es el diablo. Y Satanás lo que hace es irte, que vayas por la vida por carriles rápidos, mientras que Jesucristo queda en tu espejo retrovisor allá atrás, esperando que te detengas a tener un tiempo con él. Y él te sobreactiva, aun con el ministerio. Tienes que trabajar para Dios, tienes que meterte en la célula, tienes que hacer tal cosa. Y tú dices, sí, tengo que servir, tengo que servir. Lo importante es que el aceite se te vaya deslizando por esas ventanas. Y nos transformamos en adúlteros ministeriales. Pasamos más tiempo en el ministerio que con el Dios que decimos servir. ¿Me están siguiendo? Sí o no, díganme amén. Y por esas rendijas y por esos agujeros, que no son pecaminosos, pero son cosas legítimas, vamos perdiendo la frescura. Yo siempre digo que cualquiera puede ayunar alimentos. El tema es ayunar cosas legítimas. Yo he conocido gente que dice, yo ayuno 30 días. Pero yo le digo, ayuna celular 3 días y no puede. Otros me dicen, yo he ayunado 40 días como el Señor. Bueno, ayuna televisión, no puede. Entonces el Señor a veces no solo nos pide ayunos de alimentos, sino ayunos de cosas legítimas, que no están mal, pero que en el cronograma de nuestra vida ocupan, en el organigrama, perdón, de nuestra vida ocupan el primer lugar. El aceite tipifica aquello que nos protege de lo que nos distrae. ¿Se acuerdan cuando les conté cómo funciona la unción en las ovejas, por ejemplo, de Medio Oriente? Cuando la Biblia dice en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Los pastores literalmente lo que hacen es embadurnar la cabeza de la oveja con aceite, porque las moscas, si logran poner un huevo, una larva, en la membrana blanda de la nariz de la oveja, eso se transforma en un gusano que va al cerebro y las vuelve locas y se golpean la cabeza contra los peñascos y termina muriendo. No comen, no beben, mueren, porque los gusanos les llegan a la mente. Cuando el salmista decía, unges mi cabeza con aceite, te está diciendo, la unción hace que sea un sentinela en tu mente. De pronto la pornografía está allí, te quiere atraer la unción, aunque sientes atracción, no deja que la pornografía entre. Es un sentinela, la unción te unge la cabeza de manera tal que los gusanos nunca estarán en tu cerebro. Pero para eso hay que cuidar que el aceite no se nos vaya, que el aceite no se nos escurra. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme, amén. El aceite tiene que renovarse continuamente. Porque si el aceite no se renueva, la Biblia dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Tiene que renovarse. Yo les pregunto, damas y caballeros, una obviedad, ¿cuántos quieren más unción esta tarde? Díganme. No, 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 díganme, amén, si quieren más unción. Ahora, yo quiero algo fresco hoy. Lo de ayer me fascinó. Ver al pastor Fayura ungiendo a la gente y la gente recibiendo la noche y temblando, a mí me fascinó. Pero ya viejo, no puedo vivir con la unción de ayer. Dios no usa gente que vive de espiritualidad prestada. Dios no tiene nietos. La unción que le sirve a él no me sirve a mí. Yo no puedo vivir a través de la unción de él. Y por eso a veces gente me dice, pastor, póngame la mano a usted, que Dios que lo escucha más. Y yo le voy a ser honesto. Me es más práctico decirle, sí, señor, tócalo, úngelo, aleluya, que se vaya. Y a veces en vez de hacer eso, me tomo mi tiempo y le explico y le digo, a ver, en vez de convertirle una piedrita en pan, prefiero conducirlo al pan de vida. Prefiero decirle, mire, el lunes yo no voy a estar. El martes Jason Frank tampoco va a estar, ni fallura. Y tendrás la misma crisis que a lo mejor tienes ahora o peor. Y debes saber que el Dios que unge a todos es tu Dios personal y privado. Y te espera en la habitación para darte aceite fresco, único, directo del Padre. ¿Cuánto lo creen? Díganme. Amén. Saúl está buscando unas burras perdidas. Y entonces la palabra que recibe de Samuel es, Saúl, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Profetizarás y serás mudado o cambiado en otro hombre. Eso hace la unción. ¿Por qué hacemos énfasis? Venga la cumbre del Espíritu Santo. No para que reciba necesariamente el don de lenguas. Porque yo he visto gente hablando lengua. Usa la mangaraga, Rambo agarra la bazooka y después sale y chismea. Entonces, no es que la lengua tiene algo mágico. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que la unción lo que hace es literalmente cambiarte como a Saúl en otra persona. De pronto la tentación pierde gran poder sobre ti. De pronto tienes discernimiento de espíritus. Hay gente que dice, yo soy un desastre. Firmo los contratos equivocados. Me estafan. Mi socio me traiciona. Me entero que mi mujer me engaña 42 años después. No sé, no me funciona la lógica. No, me hace falta la unción del espíritu para tener discernimiento. La unción hace que uno pueda ver a la persona y uno hace como un escáner en migraciones o en aduana. Y a veces sale, danger, 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 danger. Cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios. Eso es la unción. Te cambia en otro hombre. Y tú dices, pero es que estoy tan deprimido, oprimido. La unción te cambia en otro hombre. Pero si eso fuera otro. O en otra mujer. No estoy hablando de género. Pero si eso fuera todo. Yo diría, es bueno, pero no tan bueno como lo que luego Dios le dice a Saúl a través del profeta Samuel. Le dice, serás cambiado en otro hombre. Y luego dice, cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano para hacer porque Dios está contigo. ¿Escucharon eso? Lo diré otra vez. Haz lo que te viniera a la mano para hacer porque Dios está contigo. No le dice Dios, pídeme antes de hacer algo a ver si es mi voluntad. No le dice, pregúntame si yo estoy delante. Dime si yo te tengo que abrir la puerta. Le dice, tú simplemente toca, pon el pie como le dijo a Josué y todo lo que pise la planta de tu pie será bendito. ¿Cuántos quieren esa unción? Por Dios, que alguien me diga amén. Todo, todo. Haz todo lo que te venga a la mano para hacer. Imagínense los solteros. Aquella rubia en el nombre de Jesús, venga que le imponga las manos porque Dios dijo que todo. Imagínense aquello que le va mal en los negocios y toman el papel o el contrato por primera vez o el cheque y diga, Señor, la Biblia dice todo, todo. La unción viene para que todo lo que yo toque sea bendito y agarras esa chequera, haz el cheque y Dios lo cubre. Que alguien me diga amén, por favor. ¿Están entendiendo? La unción dice todo, todo, todo. Todo lo que eres, perdónenme el ejemplo, salvando todas las distancias. Yo no creo en los dioses mitológicos, pero los que conocen la historia cuando niños, el rey Midas era alguien que cuando tocaba todo se convertía en oro. Salvando las distancias, la Biblia dice todo lo que tú toques va a ser un éxito o todo lo que tú toques va a ser efectivo. Eso es una tarjeta dorada de Dios sin límite de gasto. Dios dice, a donde yo te mande serás bendito, entrevistas que tengas yo iré contigo. ¡Aleluya! Negocios que emprendan yo estaré contigo. Todo, todo, diga conmigo, todo, todo, todo. ¡Aleluya! Ahora, este es el punto y lo medular antes que nos vayamos. Si queremos eso, que es maravilloso, se lo dije en dos palabras, podría hablar de la unción toda la tarde. Si queremos los beneficios de la unción, debemos pagar el costo de la unción. Cuando la Biblia dice, Salmo 133, es como el buen aceite o el buen óleo, que desciende de la cabeza por la barba, la barba de Arón hasta el borde de sus vestiduras. No es metafórico, así se ungía a los sacerdotes. El sacerdote se le volcaba en galones de aceite, galones y galones, hasta que estaba todo empapado. No era como el aceite de ahora. Venga que lo unjo. Sí, pero no me toque el peinado, pastor. Mire que se me corre el rímel. Póngame la unción de acá para allá. No, activamente era aceite y el sacerdote tenía que pararse en la puerta del templo 24 horas. El aceite, durante el día, no hagan la prueba, pero literalmente al sol te fríe como un camarón. Y el sacerdote tenía que estar chorreando aceite así. Uno lo ve, hoy, por la barba de Arón, como algo poético. ¡Era el real! Y el aceite te mojaba durante el día y te quedabas al sol así. Y te empezabas a cocinar. Uno sentía como las papas fritas en In In Au. Algo, no podías ir a orinar. No podías decir, voy a comer y vengo. Estabas con el aceite todo el día. Si el aceite produce eso durante el día, produce lo opuesto a la noche. El aceite, como es viscoso, refractario, por la noche, te congela. Si ustedes se llenan de aceite y salen una noche más o menos fría, se congelan. Así que por las noches, yo creo que tendría ahí una hinchada, una suerte de porras que le decían, Aarón, 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 para que aguantara. Porque él estaba la noche así y se empezaba a congelar. Y solo quien podía resistir la molestia de la unción, podía vivir de los beneficios o tener los beneficios de la unción. Y a mí me sorprende recibir correos electrónicos de mucha gente que dice, Pastor, yo sé que Dios me va a usar en estadios. Porque se enamoran del glamour o del éxito en lugar de las almas. Se enamoran de eso. Uy, qué lindo, y predicar y que la gente te aplaude. Ya me vi con un traje de color blanco. Porque se enamoran de un estereotipo y no del precio de la unción. ¿Qué es el precio de la unción? No es que uno tiene que pagar porque todo fue pago en la cruz. No estoy cambiando la teología ni lo escritural. Lo que digo es que la salvación es gratuita. La unción no es gratis. Por eso hay tan pocos ungidos. Por eso hay tantos ofrecidos y tan pocos llamados. Por eso hay tantas mulas que predican y tan pocos profetas. Llevar la gente a Dios, no hace falta ser ungido para llevar una congregación a Dios. Ese es el problema de la mayoría de los músicos. Están en pecado, tienen doble vida, tocan el teclado, la gente recibe. Uy, entonces Dios me permite que yo esté en pornografía. No, llevar la gente a Dios no hace falta estar ungido. Si aquí hay un pueblo sediento y aquí está el agua, la piedra que vierte agua, este pueblo va a beber, aunque aquí hay alguien golpeando la piedra. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, conducir a Dios, a la gente, hace falta estar ungido. Tener un fresco, esto dice Jehová. Estuve en la presencia de Dios esta mañana y no estoy diciendo algo, tengo algo para decir. Para eso hay que estar ungido. Llevar la gente a Dios la lleva cualquiera. Cualquiera que afine, que diga, levante las manos y sepa predicar tres o cuatro frases, la gente tocará la presencia de Dios. Pero para que Dios toque a la gente necesitas esa unción pura y para eso tienes que pagar un precio. Hambre por la presencia de Dios. Y el hambre, cuando decimos, yo quiero cambiar mi mentalidad, yo quiero honrarte, es cuando recibimos la unción del Espíritu. Es cuando Dios dice, aquí hay hambre. Yo he hecho filas y filas y filas para pasar un ratito y que me dijeran, recibe. Y a veces ni me oraban. Le decía Liliana, ¿crees que vale la pena? Sí, Dios ve que estamos desesperados por Él. Noches enteras buscando a Dios. ¿Saben lo que es noches enteras? Porque a mí no me regalaron nada. Lo único que me regaló el Señor fue la salvación. Lo demás, Dios nunca va a poder decir que yo no lo busqué. Con mi esposa, cada noche, de cada día, y trabajamos de seis de la mañana a siete de la tarde, y cada noche nos quedamos dormidos, muertos de frío. Pero tal vez, decía Liliana, le decía, tal vez va a haber una noche, una noche, una noche en que Dios me va a tocar. ¿Sentiste algo hoy? Nada. Pasaban los meses, ¿sentiste algo vos? No, nada. Me pareció un ruidito. No, era una rata. Pero ahí estábamos desesperados buscando la unción de Dios. Y un 4 de junio del año 91, a la una de la madrugada, cuando dijimos no aguantábamos más, ese quedarme un ratito más, marcó la diferencia de lo que luego fue historia. El 4 de junio del 91, yo creo que algún ángel harto de verme ahí le dijo, Dios, ¿por qué no lo bendices a este ganso que está ahí tirado hace tres meses? Diría Catherine Kuhlman, no fui la primera opción para Dios. Tengo dudas, si acaso yo tampoco lo fui. Pero ahí estábamos desesperados. Y ese hambre atrapó la unción. Ese hambre atrapó la presencia. Y como un muchachito flaquito, sin teología, sin carisma, nunca le había hablado a dos personas juntas en mi vida, le predicamos a un estadio allá en el Vélez Árfil en Argentina. ¡Oh, es que Dios lo tocó con el dedo! Sí, la misericordia y la gracia siempre estuvo allí. Pero por Dios, nadie podrá decirme que yo no tengo hambre, que no tuve hambre. Pensábamos con Lili que todo eso trataba de hambre, pero luego el Señor nos dijo, tienes que morir a ti mismo. Dios no deposita unción en gente viva. ¡Oh, no! Tienes que morir. Tus sueños personales tienen que morir. ¿Duele? ¡Ja! ¿Costará algo? Te costará todo. Todo. Prefiero como en el ejército, que hoy sepan lo que esto va a hacer y algunos hoy renuncien a que renuncien a mitad de camino. ¿Te costará algo? No. No creas eso. Te costará todo. Debes morir a ti mismo. ¿Una vez? ¡No! ¡Mil veces! ¿Cuesta morir? Te podrías dar cátedra. Yo resucito casi todos los días. Y tengo que volver a morir otra vez. Te critican sin piedad. Te llaman payaso. Dudan de lo que tienes solo porque tienes otra manera de ser. ¿Duele? Claro que sí. Siempre duele. Nunca ha estado tan muerto de decir, ¡Ah! No hablan de mí. Hablan de la unción. No. A mí me duele, por Dios. No sé si le ocurre a todos. A mí me sigue doliendo. A veces le digo a mi esposa, mira lo que dicen acá, pero si no me conocen. Dicen que soy un anticristo premilenialista. ¿Qué es eso? Tengo que averiguar qué significa el insulto para ver si me están diciendo algo bueno o malo, porque no tengo idea. ¿Duele? Claro que duele. Tendrás que morir una y otra vez. ¿Cómo sabes si estás vivo? Hay momentos que vas a salir de la iglesia diciendo, Señor, hoy Dios me habló, estoy muerto, estoy dispuesto. Y se te cruza un chinito manejando mal. ¿Vieron que van manejando así? Y se te mete. Y ahí te sale el general MacArthur de adentro. Pero ¿cómo puede ser? O un hispano, cualquiera. Y ahí se te vuela la paloma y te baja el buitre otra vez y te da cuenta que estás vivo. Que estás vivo. Eso habla de que estás vivo. Dios no deposita asunción en gente viva. Tienes que morir. ¿Qué es morir? Un muerto no siente nada. Prueben la próxima vez que vayan a un funeral. Prueben de pellizcarlo así sin que la viuda sepa de qué pasa. Es muerto no siente. Tienes que estar muerto. Tienes que asociarte con gente ungida. Pégate a gente ungida. Eliseo se le pegó a Elías. Los 70 ancianos recibieron el espíritu de Moisés. Los discípulos de Jesús. La Biblia está llena de casos donde la gente endeudada, menesterosa, afligida se pegaba a David y se transformaba en valiente. Pégate a gente ungida. Cuando veas la unción no la dejes ir. Atrápala. Cambia tu entorno. Libérate de las relaciones tóxicas. Y pégate a gente que te sume, que te bendiga. No es que uno ¡Ay, no me junto como un dano! No, uno es sal donde hay sin sabor. ¿Sí? Convengamos. Uno es luz donde hay tinieblas y es el grumo de mostaza en medio de la levadura. Yo creo en eso. Lo que digo es no recibas de personas que no están ungidas. Ciérrate los poros. Levanta fortalezas cuando vas a ministrar y cuando te vas a abrir y te vas a entregar ábrete a alguien ungido. Pégate. Yo me pegué a mi pastor durante meses porque mi mi razonamiento era si Dios no sabe quién soy por lo menos cuando lo quiera ungir a él va a decir oye, ¿y quién es ese que está al lado? Cuando Dios lo vea a él y me vea a mí pegado al lado algo me va a tocar. Y me pegué a la unción algo siempre me quedaba. Pégate a la unción. Cuando veas la unción atrápala. ¡Hambre! ¡Hambre! Desesperación por tenerla es parte de pagar el costo. Muere a ti mismo pégate a la unción. Y para finalizar no creas que es para siempre puedes perderla. Montes de Gilboa. No seréis tierra de ofrendas porque fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl como si nunca hubiese sido ungido con aceite. Pero yo veo gente que sigue ministrando y está en pecado. Una cosa es ser respaldado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Como dijo un pastor aquí una vez si mi hija me dijera papi estoy embarazada de mi novio la voy a respaldar siempre. Yo no la voy a echar a la calle pero no la voy a aprobar. Una cosa es ser respaldado y otra cosa es ser aprobado por Dios. Dios va a respaldar siempre su palabra. Seas un profeta o un burro. La palabra va a ser siempre respaldada. Pero yo quiero ser aprobado por Dios. ¿Cuántos queremos ser una iglesia aprobada por Dios? Aprobado por Dios. ¿Tienen hambre por la unción? Pónganse de pie y levante las manos al cielo. ¡Aleluya!